Bueno, mi nombre es Andrés Pardo, soy uruguayo, hace 13 años que vivo en México, soy documentalista y soy montajista también, que es de lo que más hago. Llegué a la industria cinematográfica porque siempre me gustó desde niño el medio audiovisual, mi abuelo fue una persona que me acercó mucho al cine y en particular llegué al rubro de cinematografía de reapropiación un poco por casualidad, porque yo estaba como en 2009 empezando a trabajar un documental que se llama Buscando a la Arisa, que parte de material encontrado, es el archivo familiar que yo compré en un tianguis en la Ciudad de México y digamos que antes de que se convirtiera en documental siempre estábamos pensando con el fotógrafo, con Santiago Casarino, que teníamos que hacer algo con ese material, que no lo podíamos dejar ahí tirado o guardado o lo que fuere. Y empezamos con esta idea de buscar a la familia a la que pertenecía ese archivo. Y bueno, durante la construcción de este documental fue cuando más me empecé a meter en todo este tema de la reapropiación de material. O sea, no solo a nivel cinematográfico sino a nivel también legal y cosas así. O sea, durante todo el proceso de la película me encontré con muchas situaciones a nivel cinematográfico, a nivel legal, que tienen que ver con la reapropiación de material. Y pues un poco a partir de ahí fue que empecé a meterme en este tema del documental. Y sobre todo el documental que parte de material filmico que no es de uno, o sea, o que lo encontrás o que te lo compras o que te lo bajas de YouTube o cosas así. Mirá, en particular mi trabajo con el material filmico... Bueno, yo soy coleccionista, colecciono material familiar, colecciono material filmico de todo tipo. Desde, no sé, desde películas para adultos, cartoons, material familiar, material etnográfico, películas industriales, los famosos videos corporativos que hacen las empresas ahora en video, que antes se hacían en 16 o en Super 8, colecciono eso también. O sea, todo lo que tenga que ver con filmico lo colecciono. Y mi trabajo en particular es, partiendo de esos materiales, generalmente rescatar la historia que eso cuenta, la memoria que eso representa y como generar esta idea de identidad. O sea, de cómo esos materiales filmicos que están olvidados han formado parte, o forman parte más bien en nuestra creación de la identidad. O sea, creo que cada cineasta tiene un punto en particular de cómo trabaja él los materiales. O sea, mi forma de encarar los procesos de reapropiación casi siempre, o hasta el momento, han tenido que ver con el rescate de la memoria. Y como que parto de ese material para contar la historia. Ya sea la historia de una familia, como fue en Buscando a Larisa, o la historia de Editorial Novaro, que es una empresa que publicaba cómics e historietas en México, que es el proyecto que estoy desarrollando ahora. Bueno, partiendo del material que yo compré de esa editorial, estoy contando la historia de la editorial y qué fue lo que sucedió con ese editorial. Creo que el valor en sí se lo da cada coleccionista. Lo interesante para mí es como lograr darle un valor grupal. O sea, como que a través de las películas, de los cortos o lo que sea, que termine siendo el proyecto que esté trabajando. O sea, lograr una identificación en el público y que un público amplio le dé ese mismo valor o encuentre un nuevo valor o un nuevo significado para ese tipo de cosas. Porque al final del día, lo que pasa por ejemplo con las películas familiares es que son historias muy comunes. Son historias que pueden haber sido historias de todo. Entonces la gente se identifica muy fácilmente con las películas familiares. Entonces, en ese caso particular creo que muchos le dan un valor similar al que lo di yo, porque si bien no son ellos los que aparecen ahí, podrían ser sus tíos, abuelos y cosas así. Y el tema de las instituciones, pues sí, está buenísimo que las instituciones se pongan a rescatar y archivar y conservar. Pero la verdad que después la disponibilidad es poca. O sea, la disponibilidad para verlo, para tenerlo, para que la gente vaya y lo vea y cosas así, es difícil. Y también, no sé, a mí me gusta hacerlo. Entonces, aunque las instituciones lo hagan, yo lo voy a seguir haciendo igual. Y lo que sí pasa es que las instituciones no tienen gente que salga a buscar por los mercados de pulgas o por los tianguis material fílmico. Ellos están ahí y si vos lo llevas, te lo reciben con toda la mejor buena onda y la disposición. Pero yo creo que está bueno que haya, además de las instituciones, este tipo de satélites que somos personas que vamos por todos los tianguis de la Ciudad de México o del país buscando cosas. Yo estoy colaborando con las jornadas de reapropiación y con todas las actividades paralelas que tienen, que son el Home Movie Day, que es una fiesta que se celebra a nivel mundial. Y que, aparte, este año está buenísimo porque se cumplen los 50 años del Super 8. Entonces, como que tienen mucho revuelo a nivel mundial. Y, básicamente, lo que vamos a estar haciendo en el Home Movie Day es recibiendo gente que nos traiga sus películas y, pues, conversando con ellos, ayudándolos a restaurarlas, tanto ya sea reparando pegamentos, poniendo líder. Hay gente que tiene películas pero no tiene proyector. Entonces, se las proyectamos para que las vean de vuelta. Quién sabe hace cuántos años que no las veían. Si hay chances, se las transferimos o los dirigimos a qué lugares las pueden llegar a llevar a transferir. Luego, está el Global Super 8 Day, que también viene asociado a los 50 años del formato Super 8, que en México se celebra en Tepoztlán. Bueno, hay varias fiestas, pero nosotros lo celebramos en Tepoztlán, en el Archivo Permanencia Voluntaria. Y ahí, pues, vamos a estar proyectando cosas. Y yo, en ese caso particular, voy a presentar un proyecto que titulamos como Global Super 8 México, que son cinco cineastas uruguayos en México hace más de diez años, con un rollo, una cámara, presentando como su propia visión de la Ciudad de México. Y luego viene el Día del Patrimonio Audiovisual y toda la fiesta acaba con las Jornadas de Reapropiación, que son aquí en el Centro Cultural Digital, que es como el festival top de México, que tiene que ver con el cine de reapropiación, el cine reciclado y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.